Hola amigos y amigas, nuevamente ando por aquí, me presento para los que no me conozcan, soy Claudia de Globitos Decoración, soy de México, de la Ciudad de México, y pues continuamos con lo del Día del Papá, con nuestros arreglitos, el día de hoy vamos a hacer esta cajita que es de madera, pues espero que les guste este videito, y pues vamos a comenzar. Bueno, pues aquí ya tengo yo mi cajita, ya la tengo ya elaborada, no sé si recuerden que hicimos la caja que fue tipo piel, que como fui pegando el periódico, les voy a dejar el link en la parte de abajo para que lo chequen, y es algo muy parecido a lo que se hace con esta cajita, y pues miren, por aquí se lo voy a poner, son con pedacitos de revista, y pues miren, así es como se va haciendo esto, y les digo, esta es una cajita de madera, y les voy a dejar el videito para que vean, para los que son suscriptores o suscriptoras nuevas, para que vean cómo va esta técnica, se den una idea cómo fui pegando el periódico, aquí fueron pedacitos de una revista que vean bonita, que les llame la atención, y pues aquí lo voy a poner, así esta parte de enfrente que es la que se ve bonita, y pues aquí vamos a comenzar a enredar nuestro, nuestro este, ay, se me olvidó el nombre, les voy a enseñar nuestro lazo, es que no quiero decir el nombre por qué, se va a dar cuenta mi vecina que yo fui la que le robó el lazo, y este, por eso no, no quiero decir, miren, le voy a cortar este pedacito, y este lazo viene así de esta forma, pueden sacar varias tiritas, porque el lazo ahí donde están las cosas de manualidades y eso, se me hace muy caro, y esto nos va a funcionar de la misma forma, y pues aquí voy a poner este lacito por acá, y aquí vamos a sacar mi pistola de silicón, y ahorita en lo que se va calentando, les voy a mostrar qué es lo que, lo que vamos a poner ahora en este arrelito que es para papá, y pues he andado a la carrera, he andado a corre y corre, y por acá está, pero pues no los quiero dejar sin videíto, ya es tarde, pero pues aquí estamos haciendo este videíto con los proyectos del día del papá, por acá voy a poner mis cosas, y vamos a hacer un kit de belleza para papá, y pues miren, esta es una toallita, esta es una toallita, y pues vamos a irla acomodando, y fíjense que hoy que vendí en el metro, fui a hacer unas compras, ya saben que me encanta andar de patita de perro, pero fui a hacer unas compras, y ya cuando venía de regreso en una de las estaciones, aquí la voy a doblar de esta forma, y miren, esto tiene este detallito muy bonito, aquí la toallita, me encontré a una de las chiquillas que me siguen aquí en el YouTube, y este, pues yo andaba ahí, venía contestando y haciendo cotizaciones, y pues chiquillas, son bastantes cotizaciones las que estamos haciendo, y pues esto, pues sí, gracias por ahí a las chiquillas que ya hicieron ya sus compras, pues aquí le voy a poner este listón, este, que es también así igual, aquí lo voy a amarrar, y está lloviendo, aquí lo voy a, lo voy a amarrar, y se me olvidó preguntarle el nombre a esta chiquilla de cómo se llamaba, ella nada más me dijo que ya, ella vive ahí por, por Santo Domingo, y pues tomando saluditos a ti, a tu mami, y a tu bebé que venían, venían ahí en el, en el metro, ahí me las, me las encontré, y pues miren, este es lacito, dije listón, pero es este lacito, y nada más lo vamos a dejar así de esta forma, y vamos a ir preparando nuestras cosas para nuestra cajita de caballero, este es para que se rasure, miren viene de esta forma, lo compré en esta presentación, que se ve así muy orgánica, en tonos negros, un desodorante que viene igual, en tonos, en tonos este negros, esto se ve muy bonito, y nos va a ayudar bastante, para que luzca en nuestro arreglo, y esto, todo esto es para caballero, miren, todo que se ve así bonito, que se ve del mismo color, y este es shampoo, este es un gel, y les digo todo, en tonos, para que se vea muy, muy padre, y esta es una cera, para que se, se peinen, y pues miren, todo va a lucir muy bonito, y son este productos, que se ven muy elegantes, y los vamos a poner por acá, y aquí le vamos a, a poner la tijerita, por acá, y este va a ir así, de esta forma, ok, ya tengo aquí ya, ya mis cosas, vamos a hacer este, el moñito, y pues hoy anduve por allá, en la casa del regalo, le mando saluditos, a la dueña, que nos, nos atendió hoy, esto es aproximadamente, un metro, y dos metros, por cada color, entonces chiquillas, ahí está, una variedad, que no tienen idea, de cuánto, este, celosas hay, me preguntaba una chiquilla, que si era, porque decía del número nueve, pues así es como lo llaman, celosa del número nueve, que esto, pues en realidad, esto mide, nos mide tres centímetros, tres punto cinco, casi cuatro centímetros, es lo que mide, pero pues aquí nos dicen, que es del número nueve, y así se conocen, esto de los regalos, y pues es del número nueve, y vamos a tomarlo aquí, y aquí son dos metros, de cada color, amarillo, y negro, y pues vamos a, vamos a irlo, haciendo nuestro moño, y está lloviendo, entonces dije, pues aprovecho, para hacer el, el videíto, y les digo, he tenido una semana, muy intensa, entonces en el metro, se transporta uno, rapidísimo, ahorita, que ya es tiempo de, de lluvias, se transporta uno, muy rápido, lo voy a hacer, un poquito más cerrado, ya estuve platicando, con Evangelina, el día de ayer, te mando saluditos, Evangelina, ya te van quedando, tus moñitos muy bien, el primerito, que me mandaste, si estaban, los gajos más abiertos, y si ves, que ya los otros, que hiciste, ya los hiciste más cerraditos, pues eso ya, ya se va viendo, muy, un moño, muy, muy, muy bonito, te mando saluditos, Evangelina, y a tus hijos, que se vayan, este, mejorando, que se lastimó, el 10 de mayo, a tu hija, ok, aquí vamos a, hacer esto, y aquí vamos a cortar, ya saben, cómo es esto del moño, y ahí tengo más, este, tutoriales, el paso a paso, de cómo es, este, los moños, este se lo mate, del número 9, y lo conseguí, ahí en el, la casa del regalo, en dónde está esto, esto está ahí, en la calle de, de mesones, les digo, ahí es una, maravilla, lo que encuentra uno, en esta, en esta calle, hay muchísimas cosas, y tienen, unos celosedas, decorados, que qué barbaridad, están, súper, hermosos, por acá, oí que sonaron, unas orejitas, y son las de, mi perrito, que ya se despertó, que se viene a trabajar, se viene a trabajar, estas las estoy guardando, las voy a poner, por acá, y ahora sí, voy a sacar, mi esponjita, y aquí me voy a limpiar bien, mi dedo, y vamos a hacer, el terminado, ahí, y esta semana, he conocido, bastante chiquillas, me da, me da mucho gusto, han venido, a conocernos, aquí a Lobitos de Coración, vinieron de, San Luis Potosí, a este, Vanessa de Guajimalpa, este, le mando saluditos, a tu mami, y también por ahí, este, que todo haya salido bien, con tu hermana, y ellas, están muy cerquitas, de aquí, de donde yo estoy, estamos muy, muy cerca, y esto, lo estoy haciendo, así, muy despacito, porque, el amarillo, y el negro, no quiero, que se me vaya, a ensuciar, entonces, por eso, me limpio aquí, mi, mi dedo, les digo, han dado, corre y corre, casi no he estado, aquí en la tienda, y este, vinieron, varios chiquillos, también, por ahí, vino un chiquillo, vino, por sus cajas, de Don Cartón, por sus vinilos, este, estuvo, esta, Vanessa, te quedaron, muy bonitas, tus cajas, Vanessa, ay, por acá anda mi perrito, espérenme tantito, porque, me anda tirando, mis cosas, permítanme tantito, y yo creo que, ya se quiere salir, y miren por acá, anda Katy, y se salió, por allá, yo creo que quiere salir, al baño, correle Katy, este, nos quedamos, en qué, vamos en, en esto, estoy viendo acá, este, ahorita aquí, es que estaba aquí, dormidita, a ella le dan, le dan miedo, los truenos, y está lloviendo, entonces, este, ok, aquí vamos, y vamos a ir sacando, por acá, nuestro moño, y entonces, les digo, es que, Katy me desconcentró, anduve por ahí, este, ayer también, con esta reina, se llevó, se llevó su papaquete, y este, le mando saluditos, reina, y, a tu esposo, muy buenas personas, este, yo creo que va, va a ir aquí, en la parte de aquí, va a ir aquí, en esta parte, y voy a poner por acá, el, el moño, y ahora sí, vamos a poner aquí, y tengo papel de estraza, voy a poner aquí, mi papel de estraza, este lo voy a rellenar, con esto, así es como hago, arreglos de, de navidad, con los quesos, y, y el atún, y todo eso, te regalan, así es como lo hago, así en esta, en esta forma, yo creo que aquí, lo vamos a poner, y ahí ya voy a ver, cómo, cómo está la, la altura, y esto ocupa, el papel de estraza, para eso, lo voy a poner, por acá, y ahora sí, voy a agarrar, papel de china, negro, vamos a agarrar, papel de china, yo creo que, que gris, y ya este, le voy a poner, así, de esta cosa, le voy a poner aquí, algo de, silicón, aquí en esta parte de aquí, y ahora vamos a poner nuestro globo, que ya lo tengo con el moño, así como lo hicimos, así de esta forma, aquí viene con, con rulos, y ahora este, lo vamos a pegar, aquí, en la parte de la, de nuestro guacalito, antes de poner nuestras cosas, y antes de, poner todo, esto lo vamos a, a fijar muy bien, y lo vamos a hacer de esta forma, para que ya nada más lo desprenda, aquí ya quedó, ya muy bien pegadito, aquí ya quedó, ya muy bien pegadito, y vamos a hacer aquí, nuestras tiritas, y el papel de, de china, y vamos a hacer así, de esta forma, pues aquí fui a comprar, un poquito de, de celosa, y les digo, que me preguntaba, esta chiquilla, porque, es de, del número, nueve, pues así lo, lo llaman, lo llaman ellos, y pues está del cinco, y les digo, pues de ancho, pues, en sí tiene, tres, casi cuatro centímetros, y aquí lo vamos a hacer, de esta forma, que nos queden bien, nuestros espaguetis, de papel de china, y vamos a ir cortando, como ya sabemos, y aquí vamos a ir haciendo, nuestros cortes, así de esta forma, y miren, así esto, es muy sencillo, le mando también, saluditos a Erika Flores, que también le dejamos, su, su pedido de, de un cartón, nos hicimos un espaciacito, y este, y la vimos a ella, en el metro Moctezuma, el mismo día, que vimos a Reina, con su esposo, vamos a ver, si ya con esto, y aquí vamos a, cortar esto, lo que nos falta, y le mando saludos, a PJ Ríos, Judit, este, por ahí, te llegó un paquetito, de parte de, de caridad, y de globitos, decoración, esperemos que, que pues lo utilices, ahora para lo del día del papá, y te mando saluditos, a este PJ Ríos, te mando, te mando saluditos, y este, regalito que hicimos, fue de parte de Don Cartón, de caridad, globitos decoración, vamos a poner aquí, un poquito de silicón, porque esto se va, se va, este, ya que se, termine, el, que entreguemos el arreglito, pues esto se va, a sacar, y va a quedar la pura cajita, por eso me atrevo, a ponerle el silicón, porque es algo, que se va a desechar, ahorita se los muestro, como, como va quedando, y miren, aquí se ve muy bien, y ahora si le vamos a poner, su moño, y el moño lo vamos a poner, yo creo que de esta parte de, aquí, voy a ver donde está, en esta parte de aquí, lo vamos a poner, a ver, yo creo que si ahí, ahí luce bien, y le mando saluditos, también a Carmelita Pérez, que ayer estuve platicando, con ella, también es una chiquilla, del YouTube, y ella vive, aquí en Ciudad Nosahualcóyos, también nos salgo, muy cerca, yo creo que, de aquí de globitos, vamos a cortar esto, y le voy a poner aquí, color amarillo, y aquí lo vamos a poner, en esta forma, así, pero, 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 me estoy saltando, un paso, vamos a poner el lazo, que les digo que es de la, de la vecinita, vamos a pegarlo por aquí atrás, y les digo que las, las cosas de las manualidades, se me hace muy caro, se me hace muy, muy caro, y entonces, por eso el lazo, mejor decidí comprarlo así, y ya si ustedes lo quieren pintar, pues también lo pueden, lo pueden pintar, miren, aquí lo vamos a ir poniendo así, de esta forma, y lo vamos a ir, aquí enredando, enredando todo muy bien, que nos vaya quedando así, todo muy, pegadito, y le puse tantito silicón, aquí al principio, y luego le quiero avanzar a los videitos, pero también, me gusta ir haciendo las cosas, aquí, poco a poco, aquí era primero, ponerle el lazo, y después ponerle, el espagueti, pero pues ya me adelanté, y aquí lo vamos a ir poniendo, de esta forma, y aquí ya nada más, lo vamos a ir enredando, enredando, que nos quede así, muy pegadito, y aquí ya nada más jalamos, y jalamos, y me adelanté a este paso, de los espaguetis, aquí lo vamos a ir enredando, y este debió de haber sido, el primer paso, aquí lo vamos a ir enredando, y estoy tomando los, estoy tomando los pedidos, poco a poco, y miren como va tomando, la forma, los espaguetis salen, salen volando, aquí lo vamos a poner, de esta forma, de esta forma, y, ya nada más, jalamos, y está lloviendo aquí, entonces yo creo que, todavía no me puedo ir, apenas se alcanza, a llegar aquí, a globitos de corazón, y pues miren, me queda así, de esta forma, y aquí le voy a poner, una gotita de silicón, por la parte trasera, para que, vaya pegando, y se lo voy a poner, y se lo voy a poner así, y, nada más, Le giro, lo giro, y ya le voy a pegar aquí en esta parte trasera. Le voy a pegar muy, muy bien. Y aquí le voy a cortar con la tijerita para que la unión me quede aquí mismo. Aquí le vamos a poner el silicón y me voy a seguir con la otra parte aquí. Le voy a poner aquí el silicón. Y pues sí, tuve el día bien ocupado ayer que vino esta Rosy también de San Luis Potosí. También llegó aquí con su mami y con su esposo. Y llegando ya aquí a Globitos Decoración, que vino por sus vinilos y llegándole su pedido allá a San Luis Potosí. Llegando aquí, me estaba preguntando que cuándo le iba a llegar a ella su pedido, su papaquete. Y estando aquí, que le hablan por teléfono y que le llega luego, luego. Le estaban hablando cuando estábamos aquí en Globitos Decoración. Y miren, por no hacer las cosas bien, me estoy cargando más. Me estaba platicando esta evangelina que dice que se le quedan por ahí las chiquillas como que viendo rarito. Eso quiere decir que el éxito está llegando a tu tienda. Y otra de las chiquillas me estaba platicando también que dice que ya se empiezan a oír ahí comentarios de la tienda bonita. Que donde hacen arreglos bonitos, chiquillas. Eso quiere decir que están haciendo ruido. Y eso me da bastante gusto, que ya la gente esté haciendo sus comentarios sobre sus tiendas. Eso es muy bueno porque, les digo, van por muy buen camino. Y eso es un aliento. Porque quiere decir que están haciendo ruido. Y les digo, aquí lo hice delgadito, para que se viera finito. Y se lleva el mismo tramo de aquí, del que hicimos con la cerveza. Porque como éste lo dividimos en cuatro, entonces se van a llevar exactamente el mismo tramo. Ok, aquí ya nos quedó. Ya nada más vamos a girarlo así muy bien, para que quede bien apretadito. Y ya queda así ya muy apretadito nuestro lazo. Y si quieren, pues lo pueden pintar, lo pueden todo completo. Y les queda, le pueden dar el tono que ustedes quieran. Y les digo que sí lo dan carísimo, ahí en las manualidades. Y así si lo hacemos de esta forma, pues sin ningún problema. Este creo que me costó a mí 11 pesos. No se lo robé a mi vecina, no es cierto. Este me costó 11 pesos. Y miren cuánto tengo todavía. Todavía tengo, tengo bastante. Para hacerlo. Y ahora sí ya terminamos. Voy a poner por acá mis tijeras. Y ahora sí, vamos a poner aquí. Nuestros espaguetis bien acomodaditos. Que tapen todo bien. Y ahora sí vamos a empezar a acomodar nuestras cosas. Vamos a poner aquí nuestro moño. Ahora sí. Nos vamos así en medio. Lo ponemos de esta forma. Y ya nada más vamos a abrir. Aquí de atrás abro bien mi moño. Y le vamos a poner aquí. Su moñito. ¿Y en dónde está esta casa del regalo que les digo? Está este entre Mesones y Jesús María. Entonces les digo, chiquillas, caminen, busquen. Ahí en Mesones hay maravillas. Hay muchísimas cosas. Entonces ahí en Mesones y Jesús María. Aquí ya nada más lo vamos a hacer este detallito aquí. Y ahora sí. Y ahora sí, ya quedó lista nuestra cajita. Nuestro guacalito o como le quieran llamar. Y ahora sí vamos a comenzar a poner nuestras cosas. Y aquí vamos a poner nuestras cosas. Y aquí vamos a poner nuestras cosas. Y aquí vamos a poner nuestro. Nuestro tag. Y para Jessica Chávez, este, ya mañana sale, este, ya tu, tu pedido. Y ya va, este, tus acabocados para que puedas poner, este, todas tus cosas. Y con mi cajita de mi amiguita Jaime Maldonado. Siempre me acuerdo de ti, chiquilla. Aquí la vamos a poner. Y Jessica Chávez, ya mañana ya van tus cajas. Tus tazas. Tu rasgador. Y, este, no me acuerdo qué más, pero por ahí van varias cositas. Que hiciste tu pedido el día de, de ayer. Hiciste tu depósito en la mañana. Y pues ya, el día de, de mañana se va tu, ah, este, las pulseras, las, las Pandora, este, se van. Ok, aquí está como está ancho. Aquí lo voy a meter. Con cuidado. Y aquí ya nada más vamos a, a pachurrar, porque este, me da mucho, ancho. Y este lo hice con, lo de las, cajitas. De las tazas. Ah, se me talló. Voy a sacar otro. Lo voy a poner así, de esta forma. Y miren, se los voy a mostrar. Es con lo de las tazas. Las cajas. Aquí la vamos a poner. Así es, con este. No creo que no es, es con este. ¿Dónde está mi? Mi cajita. Dejen buscarlo. Acá es con esta pinzita. Sí, está con la otra pinzita. Y es que vienen tres pinzitas. Y es que este me da mucho ancho el, el papel, está grueso el, está grueso el, está grueso esto. Ay, perdón. Tengo puesto el seguro. Aquí está Mau, ya me alcanzó a ver. Tenía puesto el seguro, por eso no me alcanzaba. Y aquí está este, este Mau. Ok. Aquí ya me quedó. Le tenía puesto el seguro, por eso no, no alcanzaba a abrir. Y pues miren, esto ya me quedó así después de que le quité el seguro. Y pues miren, seguro que por eso no me quedaba. Aquí ya quedó. Y este ahorita vamos a ver en dónde se lo vamos a poner. Y yo creo que este lo vamos a poner por aquí. En esta parte de aquí. Yo creo que este me gusta como que para ponerlo aquí, aquí pegadito. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar a poner nuestras cosas. Tenía puesto el seguro. Y aquí ya nada más vamos a ir acomodando. Ahora sí vamos a asumir. Y vamos a ir acomodando nuestras cositas. De la forma que más este nos guste. Acá está esto. Está nuestra cera. El desodorante. Y ya nada más este lo vamos a asumir. En nuestro papel de estraza. Y ya nuestros espaguetis le van a dar volumen a nuestras cosas. Y vamos a poner por acá nuestra toallita. La toallita la vamos a poner así de esta forma. Y ya está. Cera. Le vamos a buscar el lado. Aquí está el lado derecho. Lo vamos a poner por aquí. Y ya ahora sí este yo creo que lo vamos a poner en este lado de aquí con una gotita de silicón. Lo vamos a poner. Lo podemos poner aquí por dentro. Estoy viendo cómo se ve más padre. Y pues miren quedó muy bonita. Se ve muy padre. Le voy a poner aquí una gotita muy pequeñita. Apenas que sí. Que sea así muy poquito. Y aquí va a ser en la mera orillita. Me voy a esperar tantito. Nada más es una mini gotita. Y vienen muy bien reforzadas. Miren la estaba tratando de meter así de esta forma. Y aquí estas pinzas de nuestro sacavocado están muy bonitas. Y pues miren estaba tratando de meterla así. Entonces aquí viene para Jessica Chávez que ya vas a recibir tu pedido. Ya nada más aquí botas. Viene con el segurito. Y entonces ahora sí no te va a pasar lo que me pasó a mí. Este lo vamos a poner. Esta no. Yo creo que este ya no lo vamos a poner. Yo creo que así lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar para otro arreglito. Y pues miren. Así es como nos quedó nuestro arreglo. Se los voy a mostrar de cerquita. Y les digo esto es con una cajita de madera. Y pues miren así es como queda. Nuestro arreglito de accesorios para caballero. Aquí viene su mostacho. Y lo vamos a poner acá. Para que lo vean como queda aquí la parte trasera. Vamos a acomodar esto. Y pues miren así es como se ve la parte trasera. Lo vamos a poner por acá. Y pues miren así es como nos quedan nuestros arreglitos aquí en globitos de decoración. Este es para hacer los dineritos. Es lo que nos está generando tener un ingreso. Y miren que bonito se ve lo del lazo. Se ve delgadito. Entonces hasta pues le digo para que no lo paguen tan caro en los lugares de donde están las cosas de manualidades. Pues pueden comprar así su lazo. Lo pueden hacer en cuatro. Y pues miren les queda de esta forma. Si quieren lo pueden pintar. Y pues ya saben que esto es gratis. Suscríbanse. Esto es globitos de decoración. Esta es la forma fácil de ganarnos los dineritos. Suscríbanse. Regálenme un like. Un comentario. Este ya saben que soy Claudia de globitos de decoración. Que hago esto yo con mucho gusto y con mucho cariño. Y si son suscriptores y chicas y chicos nuevos. Sean bienvenidos aquí a globitos de decoración. Que estas son las ventas reales de aquí de la tienda. Y esperamos que nos vaya muy bien a todos. En estas ventecitas del día del papá. Y ya esto pues también son regalitos que pueden hacer para caballero. Y tenemos estas nuevas tacitas que nos llegaron el día de hoy. Y pues bueno pues ahora sí que vámonos. Porque ya son las diez y cuarta. Bueno pues ahora sí me despido. Este ya saben que como siempre me encanta hacerle los videitos. No me gusta dejarlos sin video tanto tiempo. Este aunque sea aquí en la carrerita. Este vamos a esperar que se nos suba rápido el videito. Y pues bueno pues ahora sí vámonos. Y ya saben que como siempre les mando besitos envueltos. Bye bye. Bye bye.